Informativo CDC, otro compromiso con la región. Anderson Londoño es un joven artista que decidió rendir homenaje a los bosques y la naturaleza a través de la pintura. Y ahora quiere tocar la sensibilidad de las personas hacia los temas ambientales a través de sus trazos llenos de vida y color. En el municipio de La Unión un joven artista dedica sus pinturas a promover el cuidado por el medio ambiente y a incentivar la protección del bosque secotropical. Me dio mucha inspiración el bosque y ese es mi mayor argumento, porque en este momento siento que hay una urgencia y todos lo sabemos de proteger los bosques porque los estamos acabando de muchas maneras. Desde su infancia su mayor pasión ha sido el arte y lo ha fusionado con el gran amor que siente por la naturaleza, cargando todas sus creaciones de mensajes alusivos a su conservación. Desde niño recuerdo estar trepado en árboles y siento que tengo una deuda pendiente con los árboles del bosque seco, que es lo que tenemos por acá en La Unión, con el totocal, el chiminango, el guásimo, el matarratón, porque crecí al lado de ellos y trepado en ellos. Los bosques secos por existir en zonas con suelos fértiles como esta región del departamento han sido altamente intervenidos para la producción agrícola y ganadera. Esta transformación ha sido nefasta para su biodiversidad, lo cual ha llevado a convertirse en el ecosistema más amenazado del país. Los bosques secos entraron a ser áreas protegidas precisamente por su nivel de vulnerabilidad y en ese sentido para nosotros es de gran interés que un artista joven, un artista del municipio de La Unión, esté interesado en este tipo de temáticas, tratando a través de esas expresiones del arte de generar conciencia ciudadana sobre la importancia de la protección de estos recursos naturales. Con su trabajo este artista busca tocar el corazón de las personas y hacerles comprender la importancia de proteger de manera especial este ecosistema. Y esperamos cuando él termine su colección, cuando él termine su trabajo, poder utilizar estos mismos espacios que tenemos aquí en la Regional Brut para crear la exposición y que toda la ciudadanía y todos nuestros visitantes y todos los usuarios de la corporación puedan venir y puedan captar ese mensaje que el artista pretende expresar a través de su obra. Quedan entonces todos invitados. La próxima cita será para contemplar estas maravillosas obras llenas de majestuosidad de nuestra naturaleza.